Mami, estoy buscando mi otro avión, trato de escaparme Siento que soy malo para amar, me duele pensarte Ya no sé dónde buscar pa' poder encontrarme Pero no me pienso conformar, no soy el de Como y tomo otra patilla como pa' controlarme Sé muy bien que hoy no es mi día y afuera está que tarde Pero yo no sé cómo esos cobardes, solo dejo que mis hechos se abren Cuántas cosas nos dijeron en las caras y uno después se entera por las espaldas Tire de tres, mami, te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenías nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero, la cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los billetes Estoy metida en mi business Cómo quieren que no brille, cómo quieren que no humille Si yo soy hijo del guille Aunque de los quejueviches son el niche Lo corro a los bifes, no saco los rifles Antisocial, inmanejable, metió mis yetas Y no creo que nadie me fiché Escucharon el tema, me pidieron el remy Y yo resurgiendo en el trap como un ave fénix Si hermano te puedes correr por ese par de tenis Ya no hacemos canciones, ahora hacemos pelis Rompiendo el cine, mami, como Fakim Tarantino Llego después de altura a casa y brindo con los míos Guardando los dólares en el bolso Valentino Rado bendiciones y mucho amor a mi enemigo Cuatro horas en el aeropuerto y nueve de vuelo Estoy casi muerto y mi ánimo en el cielo Solo dormí dos o tres horas en el suelo Pero estoy listo para ganar el juego Tira de tres, mami, te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenía nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero, la cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los billes Estoy metido en mi business Como quieren que no brille, como quieren que no humille Si yo soy hijo del guille A ustedes los tengo de biches, son el niche Lo corro a los bifes, no saco los rifles Antisocial, inmanejable, metido en mi jet Así no creo que nadie me fiche Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los billes Mami, estoy en mi business Como quieren que no humille, como quieren que no brille Si yo soy hijo del guille A ustedes los tengo de biches, son el niche Lo corro a los bifes, no saco los rifles Antisocial, inmanejable, metido en mi jet Así no creo que nadie me fiche